El mercado laboral no está del todo recuperado y hasta que lo haga una buena opción es emprender. Es un pensamiento que cada vez va calando más hondo en la sociedad y los datos de la EPA lo están empezando a corroborar. El número de autónomos en la región aumentó el pasado trimestre en 3.700 y el empleo generado por ellos en 2.300, lo que da un total de 6.000, es decir, el 42,2% de la subida de la ocupación en el trimestre anterior es por parte de autónomos, una cifra que ATA recibe con satisfacción. Para nosotros creo que es muy buena noticia y entendemos que se rompe una tendencia que hasta ahora no se había dado, que era la de datos negativos y muy estacionales. ATA, que también aboga por el cumplimiento de la legalidad y lo hace por la práctica que llevan a cabo algunas empresas de contratar a trabajadores en régimen de autónomos cuando el empleo que desarrollan es equiparable al que se haría por cuenta ajena, un fraude de ley en el que ATA pone el acento. Nosotros apostamos y sobre todo aquí queremos concienciar a la gente que el empleo que se genere sea empleo legal principalmente y sobre todo que bajo las pautas establecidas y reguladas en las normas. Si es una tendencia o no, también se corren unos riesgos, lógicamente. Ahí estaría la inspección de trabajo y a día de hoy nosotros nos sentimos orgullosos el hecho de que no solo se hayan dado iniciativas de autónomos, personas físicas sin asalariados, sino que también han crecido el número de autónomos que han contratado por cuenta ajena. Y para que esta tendencia se mantenga, ATA cree que es fundamental desarrollar medidas que fomenten la permanencia de estos autónomos que ya están establecidos, medidas que deben de pasar por lograr una mayor fluidez en el crédito, la reactivación del consumo interno y la bajada de la presión fiscal.